Yo creo que es que me estoy enamorando, si eso ha de ser Me voy a casar con él, si me voy a casar con él Con un vestido así como de princesa, con muchos diamantitos Yo voy a mandar hacia allá donde la niña Chus Y los bichos están viendo Lo que vimos con ella en la tienda Fui con mi mami, hay tres leñas ¿A dónde? ¿Y por qué no me llevaste? Lo que pasa es que no te levantes temprano Y va un hombre en una camioneta, así como los que te gustan Así como chelito y así con barbita No me fijé muy bien, creo que sí Yo como no me gustan los ancianos Entonces mira, dicen que ha alquilado la casa del cantón, aquella, la bonita Ah, la que está más bonita Sí, la que está más bonita Pero mi mamá me dijo a saber en busca de quién anda ese hombre Yo como me dijo, yo ya me lo puedo Y hija me dijo, no vayas a dejar que Por algo será Amiga, ese es No, veníte, no me puedes ver así Veníte, apúrenme Ay, no, que lleve corriendo No, 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 no No, 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 no Sigue corriendo Si solo te jale Ay, no, no Salgo feita, esa meredita Dejamos abrir el falso No, pero no pasa nada Solo se pueden meter las vacas Pero no pasa nada No, tiene un susto por ahí Sí Mira, ya me voy Y tengo unas cosas No, espérate Te quiero decir algo Te quiero pedir un favor Gran favorzote Te lo voy a agradecer toda la vida Ya, mime Gran favorzote Como yo Yo no te voy a llevar ahí a escondida Te vayas a vigilar ese mundo No, no, no te vayas Es que fue rápido Te quiero decir que Si me haces el favor de prestarme ropa Para ir a ver a... Ay, ya sabes que... Es que vos te vestís bien bonito Mira, pues la camisita Y la faldita Y yo solo estos vestidos tengo Mira Los de mi mami cuando estaba joven Creo que tengo ahí Un par de vestidos chiquitos ¿Crees que me quedan? Ajá, porque vos tenés más Sí Voladito, pero... Algunos chiquitos por ahí Podés también tener voladito chiquito Este... Ah, pues llegas mañana Sí Y me maquillas porque yo no tengo pintura Ahí tengo yo maquillaje Tranquila, tranquila Pero que sea más chelito Como mi color Ah, no, no, eso no tengo Ay, tal vez te he chocado De que se echen el servicio Vamos Bájalo Bájalo Pero llegaste temprano Salud Vamos, pues salud Es que... ¿Por qué será? Es que sentí bien bonito Cuando lo... Yo creo que... Es que me estoy enamorando Sí, eso debe ser Me voy a casar con él Sí, me voy a casar con él Con un vestido así Como de princesa Con muchos diamantitos Le voy a mandar hacia allá Donde la niña Chus La mejor costurera De aquí de Sunapa No importa si me cobra caro Mil dólares O dos mil dólares Ah, no importa Total, creo que lo va a pagar Chula me voy a casar El amor Este qué bonito Pero mira, ese tiene bien lojada Las nalgas Hasta aquí te llevo por la piel Pero así me voy a ver bien sexy Me va a ver la piel Mira este Pero... Pero este... Pero este es muy tapadito Y tu voz Ay, cálmate Mira, pues me llega abajo la rodilla Como soy más chiquita que vos Mira, mira abajo la rodilla Me llégame Pero es que quiere verte divina O así como dice Perlísima Perlísima Ay, no lo puedo tragar Ay, señor Así como te ve vos y vos Te ve bien chula Ay, este está muy gordo Ay, y como ni tengo chichepo Mira, este Mira, no me va a quedar Ay, no, este está muy descubierto Y esto queda en las nalgas Sí, de hombre Vos Aquí de... Por la zanja Al gozo y para arriba Loca ¿Te gustaba? No me va a quedar Me voy con el vestidito Este vestido ¿Crees que te va a dar? ¿Te gustó? Mira, deslave esto Ay Mira, se va a caer Voy a hacerme desorden Vení a ser un cuarto Este, mira Este con esta rajadura Mira, este Allá Allá en el otro cuarto Tengo el vestidaje Tengo ahí Sí Y me ponen un labial así Un rango El rango chelita Este creo que te va a quedar Para que se me vean Más grandes los labios Ajá Y tiene un volado Que se ponen un rubón Y no se me va a ver el calzón Con este volado Bien Y no, eso te estaba diciendo A ver, me lo tengo que subir Más aquí la manga ¿Va? ¿Para qué? Para que no se me vea Yo una vez un hilo Me puse con ese Uy, pero eso Lastima, dice Ese, ese me voy a prestar Ah, ese te voy a prestar Vamos a ver, maquilla Sí, sí Fíjate que yo no tengo maquillaje Porque como a mí me regaló Gracias Mira, y de verdad me veo bonita Sí Este vestido que me prestaste Bien cabalito ¿Me queda? Sí Te enseñaste la pierna chela Mira Tal vez nos note que estamos aquí A mí, a mí no Aquí anda de blanco Mira, bien papacito Y le luce todo el contorno Le luce, pero solo yo le puedo dar guapo Más que a vos te No te gustó Más que a vos te gusta Más que a vos te gusta más chelito Y que fíjate que Yo no sé, vos Pero es que cuando lo miro No sé Como que me da tranquila Y hago como paz Tranquila vos No, si ves un chucho ahí Bien vestido Te gusta también Tranquiliza Está guapo el viejo Visto Tal vez ha de tener Que es lo que importa Mira Mira, es que yo siento Que como que es el amor de mi vida Ay no Mujer solo de enculada En la boca Sí, yo presiento La intuición femenina Que tenemos Tranquila Hombre Tranquila Cara de De enamorada Pones Pero Es que sí me gusta ¿Se va a dar cuenta Que no estás observando? No Mira como se agarra No, no creo que se dé por ti Qué feo le hace Está bien lindo El día Como es Buenas 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 muchachas ¿Qué tal? Pedro Mucho gusto Pedro Mucho gusto Juanita Mucho gusto Hola Es Sergio Hola Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se parecen un poquito Bien Sí Vean Son un poquito diferentes Pero somos primos Este ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien 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 Sí Mire que yo he regresado aquí Al cantón No conocen ustedes a Lola Díse que está buscándola Sí 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 La conocemos Este Sabrá usted dónde vive Conoce el palo de mango Que está allá arriba Sí Vaya por ahí Se va a la derecha Luego hay un callejón Y luego ahí sale Ahí es un falso Ah ya sé Sí 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 Un terreno Que era de la señora Esta La que le decía Niña chunga No vale Mira que bien Bye Bueno que gusto saludarla También Muchacha Que le vaya bien señor Adiós chica Que le vaya bien Gracias Adiós Salud Se me olvidó el nombre Ay papacito Tranquilízate Pues sí Bueno Quiero que me disculpes Porque No te pude decir eso Porque querías que salieras adelante O sea No te pude decir Que era nuestra hija Quería que terminaras tu carrera Sí Pero siempre me hubiera gustado saber O saber Que el cariño que te tenía Pues era algo especial No era cualquier cosa Sí Yo sé O sea Pero lo hice por el amor Que nos teníamos O sea Yo quería verte salir adelante Así que De modo Pero lo que sí No quiero No quiero que la niña Sepa eso todavía O sea Quiero prepararla ¿Cuándo la pueda conocer? Déjame prepararla antes Hola mami Hola mamá Estaba dura Ese es falso Tenemos que arreglarlo Sí Buenas Hola Bueno mi amor Solo necesito platicar Unas cosas contigo Este Bueno Gracias Gusto de verte La verdad Adiós Adiós Que le vaya bien Adiós